¿Qué es la gestión del talento? Mira, esa tensión es, como vos decías al principio, ¿qué me hace volver a un lugar? Yo tuve una experiencia muy bonita en una tienda en Panamá, andaba yo en Panamá haciendo un curso y entonces aquellas muchachas desde que yo llegué sin conocerme, con una sonrisa me atendieron, aunque no les compré absolutamente nada, pero después pidieron mi correo, pidieron y todo y me estuvieron llamando y felicitándome y haciendo, y no les compré absolutamente nada porque andaba yo viendo. Entonces vos decís, qué bonita la atención al cliente. Entonces, ¿por qué estas muchachas, digo yo, están tan amables? ¿Por qué? Porque han tenido todo un equipo detrás, un coaching detrás y el coaching no solo es el tema de que las han mandado a capacitación en temas de servicio al cliente, en temas de manejar el producto que están vendiendo, sino de que también tienen a un líder que está en ellas y las está haciendo colaborativas dentro del proceso. Ellas están aprendiendo también en el proceso. Entonces, el hecho de que vos estés metido en un proceso te hace a vos motivarte y te hace a vos dar la mía extra o el 1000% en tu trabajo. Entonces, las empresas aquí deben de venir y entender que la parte de capacitación es muy importante y que la parte de involucramiento es muy importante. Y lo otro también es que deben de entender que ahora existimos cuatro generaciones en el mercado laboral y la dinámica ha cambiado total y completamente. No es lo mismo las generaciones de nuestros papás, conocidos como los baby boomers, que la generación siguiente, que son nacidos, los que tienen ahorita ya alrededor de 40, 45 años, y la generación ya nuestra, que somos los millennials, bueno, no sé cuántos años tenés vos, no te lo pregunto. Pero, y ahora la generación Z o Celtener, que son todos estos chavalos que están en los últimos años de universidad, entonces tienen otra dinámica y si vos no te adaptás a la dinámica de ellos y no les pones interactivos y no los motivas y no les das, no es como la palmadita, lo hiciste bien, sino de que les reconoces, y no monetariamente, les reconoces su trabajo, estos chavalos se te van y no los vas a retener y no te van a dar ese servicio al cliente que vos necesitas para tu empresa. Carmen, esto tiene que ver con la atención, quizás sea otro tema también la forma de vender, o sea, hablamos, todas las empresas tienen el área de ventas o el departamento de ventas y también hay que saber hacerlo, ¿no? Y tiene que ver con la gestión, ¿cómo te dirigís vos a la persona que le vas a vender un servicio, un producto, para que esa persona igual te compre o lo vea atractivo? A ver, ahora las formas de vender también han cambiado, ya antes era como vos vendías a través del producto y con las características del producto, me vendés este zapato, es bonito, es negro, es suavecito, no, ahora existe algo que se llama el neuromarketing o las neuroventas, entonces tenés que capacitar a tus colaboradores en estas nuevas gestiones de vender y el hecho que vos lo estés capacitando en nuevas formas de vender, ellos te van a servir. Si una persona que tiene nuevas técnicas, obviamente va a tener un mejor servicio al cliente porque vos ya no le vas a vender a la muchacha que llega el zapato negro de tacón que necesita para trabajar, sino le vas a vender que te miras bonita, que va a ver todo fashion, que te miras todo ejecutivo, entonces le vendés la experiencia. Entonces, también tenés que procurar, vos como empresa, seleccionar los temas para que tus colaboradores tengan la herramienta y que puedan dar un servicio al cliente. La persona que está en recepción en una empresa, para mí es como la imagen, la primera impresión que te llevas de la empresa, es parte del servicio al cliente. ¿Cómo debe de recibir esa persona a quien llega, por ejemplo, a traer un documento o algún producto? Mira, tienes que ser una persona altamente educada, no necesariamente siempre tienes que tener una sonrisa y, hola, ¿cómo estás? No, porque obviamente a veces llegan muchas personas a la recepción y vos te encontras a la recepcionista súper ocupada, que está retirando un cheque uno, que el otro está retirando un producto, que el otro está llegando un documento. Entonces, tenés cuatro o cinco personas y la muchacha obviamente no siempre va a estar sonriendo, pero por lo menos que sea educada, buenos días, cómo estás y cómo no, denme un momentito, dígame, sí, ya le espero, ya le informé al señor que usted lo está buscando. O sea, que sea bien amable, que sea educada, que no te conteste, no con una sonrisa, pero tampoco que tenga una cara seria toda así como, no, ¿verdad? O sea, hay que cuidar esos detalles y esos detalles, cómo se cuidan. También es cómo vos, como jefe, vas a tratar a la muchacha que está en recepción. Si vos llegas como jefe y ni siquiera buenos días le vas a decir, no pretendas que la muchacha de recepción te diga buenos días. Entonces, ahí volvemos al tema de liderazgo. Depende del líder, igual, cómo lleva su equipo y cómo se transmiten esos valores y esos mensajes hacia los colaboradores en el tema de servicio al cliente. Por ejemplo, mencionaba algo también sobre restaurante, mencionábamos sobre cómo cuando uno llega, decía yo al inicio, y uno se queda en el lugar, a lo mejor no te gustó la comida, pero te gustó la atención. Exacto. Y volvés. Así me pasó el otro día que me fui a Granada a comer con unos amigos. La atención, espectacular. Qué señora más amable y linda. Y yo, pero ¿qué como? No sé qué como. Ah, yo le sugiero esto del día, es lo mejor que aquí tenemos. Y esa señora, sugerencia y todo, y después, ¿cómo estuvo? ¿Está todo bien? Esto. Y al final, no me gustó, no llenó mi expectativa, no estaba fea la comida, estaba muy rica, pero yo ya tenía otro paladar. Entonces, yo le decía, es que para mí le faltó un poquito de ácido. Entonces, pero fue como, me quedé pensando, ¿será mi percepción o realmente? Pero mi amiga me dijo, no, igual yo lo sentí, pero no dio tanta pena porque la atención fue tan linda. ¿Qué vos decís? Volvería, hay fete que sí volvería a ir, porque tampoco es que la comida estaba hecho un desastre, pero la atención fue. Y me dijo, ah, qué buena tu sugerencia, se la voy a dar al chef. Así es. Y vos decís, ah, pues eso quiere decir que la próxima vez que yo venga, va a estar como a mí me va a gustar. Así es, Carmen, este es un tema muy apasionante y amplio. Hoy solo estamos dando unas pinceladas sobre la atención al cliente, pero igual esperamos que Carmen en algún momento nos vuelva a acompañar para seguir abordando estos temas. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vos por invitarme, esto es algo que me apasiona y que yo creo que es la oportunidad de nosotros, desde cualquier medio que tengamos para trabajar, de hacer un cambio y de hacer un cambio en la mentalidad, no solo en la ejecución de las cosas. Así es, estábamos conversando con Carmen Cedeño, quien es especialista en gestión del talento. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Gestión del talento humano y cómo incide esto en el servicio al cliente, es el tema que estamos hablando el día de hoy en el segmento Aprendiendo a Emprender, con la especialista precisamente en esta materia, Carmen Cedeño, a quien le doy la cordial bienvenida compartiendo con vos. Gracias por acompañarnos, un tema muy importante para todos los emprendedores, los negocios y las relaciones humanas, sobre todo en el ámbito laboral. Muchas gracias por la invitación. Realmente sí, es un tema muy, muy importante, porque cuando te visitaba aquí en Caragua tenemos la finalidad de que el recurso humano no sirve o no es necesario, no sirve no es necesario, porque el recurso humano es para guardar la niña, para consultar un origen y visivamente. Entonces, el tema de general... Ok, en el caso que está mencionando, quiero aclarar para quienes nos están viendo en este momento, que vamos a realizar en este momento dos segmentos, uno de ellos va enfocado meramente a nivel interno, y el segundo lo vamos a hacer a nivel externo, que es precisamente en el tema de atención al cliente. Me mencionaba ahorita la parte interna. Exacto. Cuando nosotros estamos gestionando a nuestro equipo de trabajo, tenemos que pensar que no solo es una persona que llega a ejecutar un proceso o a ejecutar un puesto, sino una persona que me tiene que aportar a mí o que me está aportando a mí como empresa. Ya los trabajadores, los colaboradores, los empleados, como le quieran llamar, ahora se usa el término de colaborador, ¿verdad? Es una persona que es indispensable para mi proceso. Y si esta persona no está contenta, no está motivada, no va a tener un trabajo productivo y precisamente ese trabajo no productivo o esa insatisfacción me va a tener efecto en mi cliente externo. Con el tema del clima laboral, ¿qué es lo que está ahorita igual enfatizando? ¿Cuál es el ideal en una empresa o no sé si existe uno o cómo debe de ser? Mira, el tema del clima laboral está muy ligado a la cultura y los valores de la empresa. Cada empresa tiene su propia cultura, su propio ADN. Así como vos tenés tu ADN, como yo tengo mi ADN, la empresa lo tiene. Entonces, uno, o como dueño, o como CEO, o como le querrás llamar, uno lo va haciendo de acuerdo a los valores que vos tenés como persona. Entonces, el clima laboral o la cultura organizacional, bien, tiene muchos factores. Como el tema uno de la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación vas a tener vos con tus colaboradores? ¿Vas a tener una comunicación ascendente? Es decir, de que ellos tienen la posibilidad de comunicarse hacia su jefe o descendente. Es decir, que todo es centralizado y todo el jefe lo va a decir. O, simple y sencillamente, vas a hacer una comunicación fluida en que todos sean con un mismo nivel. Obviamente, siempre hay jerarquías, pero siempre se siente ese mismo nivel de colaboración. Por eso también han cambiado un poco el término. Otro factor que influye en el tema de cultura organizacional es el tema de liderazgo. ¿Cómo vas a liderar vos? ¿Vamos a tener siempre esa mentalidad patrón empleado? Digo yo, entonces, si vos tenés esa mentalidad de patrón empleado, obviamente, vas a ser una persona que va simple y sencillamente a decir, me vas a hacer esto y ya. Tu colaborador no tiene derecho a pensar. Tu colaborador no tiene derecho a opinar. Entonces, el tipo de liderazgo que vos tengas en tu empresa va a influir muchísimo en tu cultura. Entonces, si vos venís y tenés un liderazgo que ahora le llaman el famoso coach, ¿verdad? Que el coach es de ir acompañando. Sí, va a decir ciertas directrices, pero esas directrices van a ir en pro de que tenemos que llegar a un objetivo, pero en vez de decir, vas a hacer esto, va a involucrar en el proceso a tus colaboradores. Entonces, el tema de involucrarlo y que ellos tengan opinión, eso hace que tu motivación laboral suba y entonces hace que tu clima laboral también sea mejor y la gente o tus colaboradores se queden dentro de tu organización y sean los mismos embajadores de tu marca empresarial y te conviertas en esas famosas empresas de que, ¿por qué es la mejor empresa para trabajar? Sí, o ¿por qué ni un colaborador igual se quiere ir? No, eso es algo importante. Y saben que algo importante que quiero igual mencionar tiene que ver con las personas que están empezando con su negocio, los jóvenes emprendedores que igual gestionan talento. Hay muchas cosas que pueden cambiar o hacer la diferencia. No es que las demás no la puedan hacer, claro, es una transformación más que se puede hacer, pero quienes están empezando, Carmen, creo que tienen una gran oportunidad para hacer las cosas diferentes. Exactamente, a mí me encanta mucho, yo tengo varios clientes emprendedores porque mi trabajo es asesorar a los emprendedores y pequeñas y medianas empresas y me encanta, yo tengo uno que, pues todos son mis favoritos, pero este particular porque ellos, aparte que son los primeros que me dieron a mí la oportunidad de independizarme como asesora, ellos tienen una dinámica en que son bien incluyentes, ellos sesionan, ellos están bien pendientes de que su equipo se sientan bien, o sea, a pesar de la pandemia y se fueron, ellos dijeron, la decisión de dejar las oficinas, la tomaron en conjunto y sentaron a su equipo y dijeron, nos vamos. Así es. Y ahorita que acaban de regresar es como, muchachos regresamos y vamos a regresar mejor. Una gran tarea los que tienen ahora los emprendedores para gestionar a su talento y la verdad es que es el momento que pueden cambiar. Sí, y hablando de regresar, vamos a hacer una pausa comercial y a volver, precisamente estaremos hablando sobre ese servicio al cliente, la excelente atención, de manera que todos queden muy contentos y digan, quiero volver a comprar, quiero regresar a ese restaurante, a ese lugar o a ese hotel para que usted se quede con nosotros acá en Compartiendo con Vos.